Con de cordero y patatas, gracias Inés. Y yo no quiero problemas, que los problemas te amargan, así que nos vamos a ir en directo con ellos, porque con ellos, las penas se marchan. Xenoa y David de María. Bueno, yo lo de las penas no sé si me van a marchar o no, pero yo me lo sé un poquito, eh, Lore, que yo no quiero problemas. Yo canto muy mal, Yolanda, pero bueno, es la canción que de alguna forma pues ha estado sonando en todas las listas de éxitos, en todas las radios. Canción que, bueno, pues David de María nos ha cantado y que ha hecho más popular incluso con Xenoa. David de María se ha tenido que ausentar un momentito de la prueba de sonido, porque estamos ahora mismo en la prueba de sonido, esta noche a las 9 de la noche, Sala de la Riviera en Madrid. David de María, Xenoa y estos chicos, que a ustedes no les suena la cara, pero que yo voy a parar esto porque si no, pues no les escucho bien. Bueno, chicos, voy a ver si puedo parar un poquito el ensayo, voy a ver si el técnico de sonido me hace caso. Le decimos que nos pare, que nos pare, por favor. Bueno, mientras vamos parando, buenas tardes, lo primero. Buenas tardes. Ay, 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 que no, que ya que he parado el ensayo, digo, bueno, ya que me lo bajen un poquito si me hacían el favor, porque no te oía bien, Laura. Bueno, que decía yo, que a ustedes ya la conocen, eh, porque qué les voy a contar yo de Xenoa, que además, vienes de cantar, me decías que, vamos, que te atrevas con todo, con Andrea Bocelli. Vamos, con Andrea Bocelli, si he estado ahí con música, pues obviamente que he tenido que trabajar mucho, muy responsable el hecho de cantar con Andrea Bocelli, una voz estupendísima y aparte un tenor magnífico, ¿no? Bueno, ella va a estar hoy aquí, yo se lo decía, con chicos que a ustedes les han visto y que las caras no les suena, pero seguramente cuando ella empezaba, por cierto, yo ahora venía pensando y digo, pero si yo creo que fui yo uno de los que te votó, fíjate. ¿Sí? Sí, mira que yo voto poco esto, digo, yo creo que fui uno de los que te votó. Pues te lo agradezco. Pues luego nos ganamos, ¿eh? Bueno, el cuarto puesto, aparte están feos el cuarto puesto, ni chicha ni limonada, ¿no? De que me ha en medio me quedé. Bueno, pues ella cuando estaba empezando, pues tenía la misma ilusión que sigue teniendo y que siguen teniendo unos chicos que en su día se apuntaron a un concurso, les voy a llamar. Chicos, ¿podéis venir aquí un momentito? Ellos se apuntaron hace tiempo a un concurso en el que, ponían dos por aquí, dos por aquí, ¿vale? En la que, bueno, pues su ilusión era subirse al escenario y estar con gente como Echenoa. Y esta noche van a estar con ella, con David de María. ¿Cómo estamos de nervios? Porque me decíais, claro, es que cantar solos vale, pero aquí atacados, ¿no? ¿Y eso? Hombre, es que aquí una gran artista es la nuestra. Alguien, a ver, ¿quién se ha tomado una manzanilla o una tila? ¿Quién? A ver, secreto, venga. Llevamos valerianas. ¿Sí? Valerianas, hemos hecho ejercicio de relajación, todo vale. Y siguen temblando las piernas, así que... Pero bien, bien, con mucha ilusión, además que es un privilegio estar con Echenoa aquí, esto es súper grande. Porque digo yo que alguna canción suya luego, alguna tarde de ahí, ¿no? Cuando luego suena en la radio, ¿no? Yo creo que todas las hemos cantado por ahí. ¿Te acuerdas tú de alguna o no? A ver, venga, hay que ir a la profe. Yo vengo de allí, cuando yo voy, tú todavía estás aquí. Las aprobamos, ¿no? Pero cómo, de una. Hombre, con notable sobresaliente, yo creo. Que la gente sepa una canción tuya, para mí creo que es un privilegio. Hoy en día, que suena tanta música, ¿no? Que se sigan acordando y demás. Para mí es un todo lujo. Pero sobre todo, buena gente. Nos lo vamos a pasar bien, vamos a disfrutar y de eso se trata, ¿no? Bueno, pues os dejo que volváis, ¿vale? Porque estamos en la prueba de sonido, les he cortado literalmente. Gracias, chicos. Volvéis a vuestros sitios. Laura, como siempre, gracias, te dejo. Ella va a estar, como decíamos, luego a partir de las 9 en la Sala de la Riviera, aquí donde estamos ahora mismo, entre este humo, que casi casi no me deja verles, pero es, sin duda alguna, bueno, pues uno de los conciertos que ustedes pueden disfrutar hoy aquí en Madrid. Les dejo con la prueba de sonido, aquí, buena música hoy en la Riviera. Muchas gracias, Raúl. Y nosotros nos tenemos que ir...